FIRE AWAY FIRE AWAY FIRE AWAY FIRE AWAY Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nicolás del Pozo. Yo soy un ilusionista. Pero, para decir la verdad, no me gustan las cartas. Prefiero una magia más elegante. Paola, ¿te gustaría hacer una nueva experiencia conmigo? Sube el telón. ¿Puedes esperar aquí? ¿Puedes sentarte aquí, por favor? ¡Gracias! Two legs on this side. Muy bien. ¿Estás listo? Sí. Uno, dos, tres. Close your eyes. No puede ser. ¡Hombre que no! ¡Mírala! No puede ser. ¡Hombre que no! ¡Mírala! ¡Gracias! ¡Impresionante! Se me va a partir el cuello. ¡Impresionante! ¡Páulito! Gracias ¿Qué ha pasado? Siento las frases Muy fuerte Muy fuerte ¿Qué ha pasado? ¿No te has enterado? Está claro que a Paula se la ha pasado volado ¿En serio? ¿Qué te has visto? Te has levitado Te has levantado Te has levitado Tú sola Te has dormido y has levitado ¿En serio? ¿No te has enterado? Lo está flipando O sea, ha sido increíble, pero... ¿Pero qué ha pasado? ¿Me lo podéis explicar, porfa? O sea, ¿no te has enterado desde que te ha dormido? ¿Que me he dormido? Te ha dormido Te ha hecho así dormi ¿Te has ido para atrás? Mira, 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 mira Mírate Esa eres tú Esa eres tú Has levitado en el aire Cuidado, cuidado, que viene... O sea... Bueno, no, no, perdona Viene el fiscal del disco Ponte de río, ponte de río Listo, lo ha comprobado No hay nada No hay nada, de verdad Increíble 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 Nicolás, ha hecho aquí un pedazo de espectáculo ¿Por qué? Claro Es que esto es la ilusión Ha sido precioso, eso sí, ¿eh? Ha quedado chilísimo O sea, vas a flipar Nicolás Es que no puedo valorar Porque no sé qué ha pasado O sea, estoy flipando Yo quiero ese vídeo para mí Para siempre Por favor Yo tengo un problema con el outfit Porque los ilusionistas Se tienen que vestir Como si estuviéramos en... Pero si esa chaqueta Se la iba a pedir yo para el sábado Que me encanta Pues la que llevas tú Es muy ilusionista, ¿eh? Podemos cambiar No, porque te veo muy fit No me cabe eso De todas formas sería injusto Juzgarte por eso Has hecho un buen número Y para mí es un sí Cristo Justo donde los haya No puedes juzgar a alguien Por su vestuario Bueno A ver Nicolás Sí Nicolás del Pozo Esto es un mega sí Este es el super sí Desde los diez Para mí, por supuestísimo Que es un sí Para mí, por supuestísimo Que es un sí Son cuatro síes Se lleva cuatro síes Muchísimas gracias Muchísimas gracias It's all good It's all good Hola, buenas noches ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es MK 25歳 ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Por qué te presentas, MK? ¿Qué? Me llamas de la audiencia ¿De dónde vienes? 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 ¡Mandogueras! Gracias Yes Ok Listo Moneda que ve. Raro que no la hayamos ¿ !" De momento no Ok Thank you Además, You know, You know, ¿Qué backside ¿De dónde vienes? ¿Qué respecto chino ¿Qué Lo sé ¿Qué Hype ¿Vienes, ¿Qué ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tamara tiene superpoderes! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Nice to meet you! Ok, eh,片手o,前, entre. Ok, ok. Eh, nami, ¿te en el lado de una boca? No. Ok, acá está. Aquí hay una boca. 3, 2, 1. ¡Jámenes! ¡Ya atravesó la mano! ¡Aquí está! ¡Pro! ¡Tedas, ¿もの? ¡Muchas! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es sensación! ¡Es sensación! Bristo tiene cara en modo escáner A ver si pillan algo viene a la forma ¡No! ¡Whoa! ¡No! 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 Oh 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 ¿Teleportation? On the path ¿Me chatea mi edad? ¿Hacho teletransportación? ¿Vasasas no namae, ¿覚えて masca? ¿MK? ¡Yes! ¿Tiena mi ni, toque ni mo, MK te caite? Coin, 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 coin This coin and pass Listo Aなたに最後のマジックを協力してもらいます 手を出してもらっていいですか 手、OK このコインをしっかりグッと握ってください ここからスティーブを取ります ちなみに今手の中に これコインじゃなくて僕の名前を覚えてもらうためのやつです 皆さんに見えるように開けてみてください おめでとうございます 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 おう headline おめでとうございます o movie Te digo una cosa, MK, yo llevaba como mínimo nueve ediciones de Got Talent esperando a alguien como tú. MK, no sé si estoy más en shock, contigo o con mi compañero Risto. Muy bonito, muy bien hecho, de verdad, gracias. Amo Japón, amo a los japoneses, MK, soy tu fan. MK, lo que hemos visto me recuerda a la barbacoa que hace mi amigo Luis en casa. Pone la bandeja con las chuletas y todo ahí, el chorizo y no sé qué, y es que hace así, se le va la vista, vuelve y ya no hay nada. Y me ha recordado a él, es verdad, es verdad, no, es verdad. Así que MK, para mí esta noche en Got Talent España, temporada 10, es un sí. Florentino, dice que sí. Para mí es otro sí. Gracias, gracias. Para mí también MK, es un sí. Bueno, a ver qué, a ver qué dice Risto. Hoy te vas con cuatro síes. Pues MK ha venido el día indicado, porque Risto ya se lo ha dicho. Hoy te vas con cuatro síes. Mañana. Oh, qué, a ver qué. I can't believe. I can't believe. I almost went home. What are the chances? Everyone's dancing. But he's not with you. Con lo que me cuesta a mí vestirme por la mañana Impresionante, impresionante Esto es una mezcla Quick change con straps I remember the time I knew what happiness was But the memory of the king I remember the time I knew what I was going to do ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Impresionante lo que acaban de hacer Diego y Elena. ¡Abre los! ¡Abre los! ¡Abre los! ¡Abre los! ¡Abre los! Buenas noches. ¿Quiénes sois? Somos Diego y Elena y venimos de Madrid. ¿Cómo se os ocurrió crear un número así? Nosotros somos dúo artístico desde hace 17 años. Empezamos haciendo dúo de straps y de repente entramos en contacto con un montón de magos. Coincidimos con Sossi Victoria, Guinness de Quick Change. Y de repente un día estábamos yo viendo el escenario y dijimos, esto hacerlo en el aire sería brutal. No me explico cómo se hace, pero tampoco me lo quiero explicar, simplemente me encanta. No, gracias. Magia, es magia. Vaya flipada que os habéis marcado en estas audiciones. O sea... Es tan flipante, especialmente tú, que de repente te has descolgado pero te has quedado agarrado. O sea, yo estaba, te lo juro, 112. Estaba a punto de llamar al 112. De verdad, esta temporada de Got Talent está siendo flipante. ¡Que lo estoy flipando! O sea, lo estoy flipando. ¡Enhorabuena! Décimo aniversario merece lo mejor. Yo estoy aún soñando con vuestro espectáculo. Magia, con acrobacia, con una historia de amor. O sea, inmejorable. ¿Qué más se puede pedir? A ver, chicos, yo no tengo nada en contra de ser cursi. Vaya. El problema es cuando en medio de esa cursilería mezclas demasiadas cosas en el cóctel, ¿no? A mí, quick change, aéreo, se me hacía bola básicamente porque una de las dos tapa la otra. Si te fijas en el quick change, no estás pendiente del aéreo. Y si estás pendiente del aéreo, no te fijas en los cambios de vestuario. Así que, para mí es un no. Sois unos pedazos de artistas. Para mí es un sí. Y sabes lo mejor que cuando habéis terminado os habéis dirigido y nosotros esperábamos que dijerais Hello, my name is Freni Parker. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Totalmente de acuerdo. Cuidado, ¿eh? Y de repente han dicho, hola, somos Elena y Diego y digo, ¿cómo? Venimos de Madrid, ¿cómo? Miel sobre hojuelas, que decían. Para mí es un súper sí. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.